Buenas, buenas ¿Quieren algo estos bichos? Bueno, vamos al corral a ponerles de comer a los animales ahí a ver los huevos, obviamente a ver cuántas sorpresas nos tienen preparados estos bichos hay una gallina que últimamente pone todos los huevos dobles es una locura a ver, hostia que locura pero mirad esto, corraleros o sea, hostia ¿qué está pasando aquí? pero ¿cuántos huevos hay aquí, macho? voy a ayudarme a contar porque dejadme en los comentarios cuántos huevos contáis aquí, ¿vale? no los voy a contar os los dejo a vosotros os dejo un rato que los contéis, ¿vale? dos de pato porque los de gallina ya se ven bien estos de aquí de gallina doble yema y yema normal estos dos buah, qué locura madre mía este de hoy voy a coger alguno, tío porque si no se va a liar aquí voy a contarlos yo y a los que los hayáis contado bien y me lo hayáis dejado en los comentarios os daré un like, ¿vale? están como calentitos a ver si he hecho alguna pata a incubar ya, macho porque mucho huevo pero no incuba ni Dios aquí bueno qué, queréis comida peques qué pensáis que quieren comida de esta zona yo creo que sí vamos a poner comer venga ahora vengo tenemos aquí los patos que están aquí esperando a que me vaya para entrar a comer ya podéis venir ya os he puesto de comer están aquí las gallinas ya comiendo yo cuento huevo, macho qué locura están aquí las gallinas comiendo que aquí se me escapa un poco de pienso la verdad los patos ya me lo van a limpiar así que nada seguimos con el día buenos días cabritas esa ya se va para afuera tu compañera te ha dejado abandonada, eh está aquí te espérate que ahora voy a coger la paquita mira cómo tragan estas ahora vamos para afuera para el cerrado para que puedas ponerte ponerte fin a comer hierba y a comer de todo qué guapa tío vamos para allá madre mía la que me están lejos cómo chilla aquella ve a ver ya no ya no ya no me mama esa, eh qué pasa tú, eh que ahora voy y tú ahora te cojo ahora te cojo paquilla tú vas a acabar siendo mansa ¿vale? tú vas a acabar siendo mansa y vas a ser mi amiga y tú ya eres mi amiga cómo madre mía cómo chillan yo no sé la gente que cría cabras y aquí en la granja cómo no están medio locos, eh madre mía cómo qué pesada tío bueno vamos a coger a la paquita y vamos para allá al lío que hoy hay faenita en la finca y os lo voy a enseñar todo vamos allá ya tenemos aquí a la paquita cogida que pesa un huevo esta cabra o sea está súper tiene un barrigón enorme pesa un montón té, té una aquí a la otra mirad ya cómo se conoce el camino así que nada vamos allá a dejarlas en su cercadito que tengan pasto y mira cómo se conoce el camino va a ir a por las acelgas ya veréis mirad, eh ya está comiendo ahí té, té mirad cómo traga ya té, té té mirad cómo me tiene las acelgas toco mía venga, té no, té té va muy bien, gorda venga paquita paquita venga acercado y tú ven pa acá epa ven pa acá gorda acercado también venga venga bebés a pasar no está la zona la tienen bastante limpita ya me voy a pasar aquí ahora en un rato aquí hay más verde vale entonces les vamos a dejar este trocito también pues aquí han estado ya algunos días y lo han dejado bastante limpito pero bueno está está de lujo la verdad o sea me encanta verlas así tan contentas al aire libre pastando es una auténtica maravilla y mirad qué cerca más grande o sea 100% recomendado para los que queráis tener cabras todos los que tengáis cabras así una cerquita para no tener que preocuparte si se escapa o lo que sea que es la mayor preocupación yo creo que para la gente que tiene cabras ver a dónde coño se escapa ese día pues mirad qué buen invento esta cerquita una batería eléctrica conectas la batería se pegan bastante chifazos por eso no lo asocia muy bien pero bueno cuando aprenden ya no se acercan a la valla ni para escaparse ni nada entonces puedes ir regulando el espacio abriéndoles espacio cambiándole la cerca de sitio cuando quieras está súper bien y encima si tienes más cabras puedes empalmar varias cercas y hacer una una más grande entonces está súper 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 interesante lo que voy a hacer ahora es quitar esto de aquí esta estructura vale la voy a quitar de aquí y le voy a poner la cerca por aquí para que tengan todo este pasto que van a disfrutar un montón mirad aquí tienen un poquito de diente de león tienen esto que se parece al diente de león pero no sé exactamente qué planta es tienen muchas variedades de plantas que es lo que a ellas les gusta de poder escoger la planta que se van a comer y tener un poco de variedad vale entonces nada vamos a abrir la cerca y vamos yo lo que voy a hacer hoy es primero hacer los conejos tengo que hacer los conejitos que os voy a enseñar las novedades que han criado varias conejas es posible que hoy tengamos alguna criada más de las que tuvimos el otro día vale esa va a ser la primera tarea porque es mi prioridad o sea yo me dedico a criar conejos como animal de compañía y es donde tengo que poner el máximo foco porque si me pongo me pongo disperso con el huerto me lía a hacer cosas a veces y se me va se me va la olla tengo que ir primero a lo más importante que son las cabras son los animales vale para mí lo más importante de las fincas es que los animales estén bien atendidos pues ya he sacado las cabras ahora que era lo más urgente y ahora vamos a hacer los conejitos os voy a enseñar las novedades y más cositas se viene cabra en nada o sea se viene otra cabra en nada lo voy a anticipar porque estoy contento se viene otra cabra y posiblemente dos más un macho y una hembra vale y de momento ya está luego veremos qué pasa ya entenderéis por qué digo esto así que nada primero vale voy a ir por partes tarea número uno ponerles la cerca a las cabras allí para que coman comida tarea número dos limpiar y ponerse comida a los conejos que ya tienen comida pero rellenar los comederos y luego ya me lío con el huerto nos vamos a liar a plantar una cosa que compré el otro día luego ya nos vamos a liar a hacer cosas con calma pero lo primero es lo primero así que nada que empiece la acción ya hemos abierto la valla y en un momento ya las tenemos aquí a las dos jalando el buen pastito que tenemos aquí disfrutando la verdad que es que son unos animales maravillosos o sea se disfruta un montón viéndolos estando con ellos sin tocarlos simplemente viendo cómo comen cómo disfrutan ellos está brutal encima son animales que a su paso van abonando todo este terreno y van mejorando el suelo no sé es la verdad que es un animal espectacular o sea muy 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 chulo las cabritas y me está encantando la experiencia de tener la verdad o sea muy interesante muy guay así que nada ya les hemos abierto esta cerquita se lo voy a dejar un poquito hasta allí para que coman todo esto de aquí y ya poder hacer bancales por aquí así que nada súper bien una maravilla yo las cabras solo las saco cuando vengo aquí a la finca ¿vale? no las dejo aquí en un momento que no esté yo delante o sea delante o aquí arriba porque si ya no algo la escucho porque todavía no sabes muy bien utilizar la valla me da miedo que se hagan daño y y eso que no no me fío vamos son pequeñas aún realmente tienen unos tres meses más o menos o sea son muy chiquititas por lo que bueno ya llega el momento en el que se queden solas con la valla pero cuando ya hayan aprendido 100% a utilizarla no antes así que nada esa es la cosa que tengo que estar aquí pendiente en cuanto me voy las encierro dentro del corral por eso les hice un corral amplio para que puedan estar lo mejor posible y en el corral tienen de todo tienen su pienso su agua todo bueno ya estamos aquí en la granja con los conejitos tarea número uno limpiar los conejos es la tarea más importante porque comida y agua tienen ya después de limpiarlos les vamos a poner el heno vale que se lo ponemos prácticamente a diario después del heno les vamos a ir a buscar verde a los conejos es decir hostia que grande está el plantel madre mía wow que pasada recordadles vamos a enseñar un plantel que tengo aquí que está súper guapo que lo plantamos hace un tiempo y hostia está increíble y luego pues como os digo luego les vamos a ir a buscar césped a los conejos para que coman verde que ya hay bastante césped en la finca y les voy a enseñar las crías bueno anden atentos porque en nada les voy a enseñar las crías que están realmente hermosas vamos allá bueno mirar esto que pasada o sea wow me flipa está esto enorme está jodidamente grande mirar esto es coliflor era esto sí coliflor morada este es aquí este es tres este es coliflor verde luego aquí está empezando a salir tomate wow está empezando a salir el tomate digo wow ah no no está empezando a salir donde lo he visto yo es no 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 ah sí 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 mirar esto ya es tomate qué guay corraleros veis está aquí el tomatecito ya rompiendo es que estaba o sea digo que guay porque estaba un poco preocupado por las tomateras y tal porque no me salía ni una o sea ni una o sea no había ningún tomate a veces hasta desenterraba las semillas y no había ninguna que estuviera rompiendo y me daba miedo que se vayan a estropear pero no 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 o sea mirar aquí tenemos una tomatera que ya se están poniendo muy muy guapas bueno acaban de salir pero que ya las estoy viendo con tomates y todo aquí tenemos por ejemplo ahí tenemos lechugas vale todo esto son lechugas aquí tenemos esto aquí está saliendo algo que no sé qué es ahora mismo mira a ver ah puerro está saliendo el puerro aquí brutal está saliendo todo perfectamente una pasada luego aquí tenemos col vale todos estos son coles que están saliendo súper súper bien aquí tenemos brócoli que también está saliendo súper súper bien y aquí tenemos acelgas que todavía no están saliendo vale voy a desenterrarlas un poquito a ver si algo es que tengo que regarlas está un poco seco esto pero bueno muy bien regaremos también aquí bueno da igual ya saldrán vamos a regar y luego abajo tengo más planté de tomate y todo eso que también luego vamos a ir a ver a ver si hay alguna novedad así que nada súper bien muy contento muy contento está todo perfecto se nota que va llegando el buen tiempo y la primavera bueno ya he dejado las instalaciones limpitas y os voy a enseñar novedades unas novedades aquí maravillosas que acabo de enseñaros justo por Instagram por la cuenta de Instagram ya he enseñado esto unos días antes de que salga este vídeo por lo que no si no me sigues en Instagram ves a seguirme ahora mismo porque esto ya ya lo he enseñado por allí mirad qué pasada mirad qué pasada coraderos guau espectacular una criada con unos colores maravillosos mirad qué pasada espectacular mirad cómo brillan los conejos mirad este cómo brillan mirad qué sanos están qué brillantes qué pelaje más espectacular ya bien pequeñitos mirad qué pasada de colores guau una pasada coraderos súper 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 bonito se nos va a estar llegando la primavera ya que estamos en primavera y ya todo todo se altera así que nada vamos a dejarlos aquí ya bien arropaditos con el pelito de la madre y os voy a enseñar más novedades mirad por aquí tenemos más novedades mirad qué auténtica locura mirad qué cosa más bonita son todos del mismo color este es uno de mis colores favoritos guau increíble mirad 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 qué pasada mirad qué brillo que tienen qué brillo que tienen madre mía guau qué maravilla de corraleros qué maravilla la verdad si te interesa alguno de estos conejitos te dejo la información en la descripción te dejo la cuenta de Instagram para que me contactes y me preguntes y te mandaré la información de los conejitos enviamos por toda España ¿vale? por toda España enviamos transporte 100% seguro con transportistas profesionales que que colaboran con nosotros así que es una maravilla ya sabéis y por aquí tenemos más novedades todavía estos ya están un poquito más grandes pero mirad qué conejitos más monos o sea mirad qué cosa más mona y más gorda tenemos por aquí ¿sabéis por qué están tan boliches tan sanotes? porque son hijos únicos solo han salido dos y maman la leche de de toda la leche la maman ellos mirad qué qué gorditos mirad qué guapos increíble estos ya estarán reservados para cuando veáis el vídeo pero bueno por si acaso preguntar pero creo que ya estarán reservados seguramente vale vamos a ver más novedades todavía pero bueno ¿esto qué es? ¿cuántas novedades corraleros? la verdad mirad mirad qué bonitos bueno este ya es grande estás colado aquí mirad qué cosa más bonita tranquilo pequeño qué cosa más bonita mirad mirad qué cosa más bonita qué pelaje qué color ese espectacular brutal ya estoy regando un poco fue un invento porque no tengo otra forma de regar bueno poco a poco me voy regando todo esto ya está todo regadito todo perfecto ahora vamos a ver el planté de abajo creo que lo voy a subir aquí porque aquí se está dando bastante bien abajo no sé me ha gustado mucho estas tomateras ya están empezando a romper porque en algún momento decía a ver qué está pasando con los tomates que no sale ni uno mirad han salido ya varios por aquí de una variedad todos así que bueno es cuestión de tipo que el resto salgan así que nada súper bien mirad que van las caras ahí que me están llamando ya mirad cómo miran hola qué pasa morenita qué pasa guapa me acompañas al huerto sí ah vamos bueno coraleros ahora que he acabado de los conejos voy a estar un ratico aquí con las cabritas encerrado dentro antes de escuchar que no se ha pegado un calambre porque ha chillado creo que era la blanquita que es la que más calambre se mete no sé dónde dejaba el trípode no tengo ni idea lo he perdido por ahí bueno voy a entrar con cuidado que esto pega bueno qué pasa chicas hostia parece que no pero han comido bastante o sea mirad están todas las plantas mordidas por aquí por aquí joder van a van a la faena muy bien chicas voy a sentarme por aquí a ver si viene mi amiga hola amiguita viene aquí qué vas a hacer caca todo maravilloso corraleros mirad aquí al solecito con las cabritas está increíble estoy sentado encima de la mierda pero no estoy mojado super bien corraleros aprovecho para para comentaros que para todos aquellos que queráis empezar una vida en el campo ser más autosuficientes vivir en armonía con la naturaleza empezar una vida en la zona rural tener tu propio huerto cultivar tu propio alimento eso es algo maravilloso y empezar una vida diferente y cumplir tu sueño de vivir tranquilo en armonía y en paz sin estrés infinitas ventajas que tiene esto contáctame por instagram con la palabra autosuficiencia ¿vale? contáctame por allí porque he abierto de nuevo alguna plaza para para mi programa que se llama reconecta que ahí te explico al detalle todo lo que necesitas saber para vivir en el campo haremos videollamadas conmigo semanales donde me podrás ver podemos hablar podemos hablar podemos me puedes dar me puedes dejar todas las dudas que tengas al respecto sobre vivir en el campo y el objetivo de ese programa es que salgas sabiendo todo lo que necesitas para empezar a salir en el campo y que consigas tu objetivo de una vez por todas aprovecha y accede la perra también te está diciendo que me contactes la única forma de acceder actualmente es contactándome por allí y yo veré si realmente te puedo ayudar si te puedo ayudar te daré acceso y si no te puedo ayudar pues obviamente no te daré acceso ¿vale? mirad quien viene por aquí hola hola guapa ¿qué pasa? esta cabrita ha cogido mucho peso mira la paquita como viene por ahí detrás bueno estamos aquí ya he regado lo que he plantado estoy aquí haciendo más bancales ¿vale? va evolucionando perfectamente el huerto voy a procurar hacer dos bancales más ya estamos a punto de llegar allí luego ya es cuestión de seguir para acá nos queda bastante poco en verdad pero bueno mirad voy a enseñar una cosita interesante esto este cultivo lo doy prácticamente por perdido ha salido cuatro habas de las que plantamos porque se ve que no le gusta demasiada demasiada humedad y aquí no tocaba el sol de invierno prácticamente nada porque el sol iba por allí tapado ahora está por ahí más arriba y en verano ha quedado por aquí arriba entonces toca muy poco sol no se secaba el suelo encima le había puesto serrín porque no sabía esto y se me han podriado un montón aquí tenemos las lechuguillas que como veis ya se van viendo por ahí van saliendo ¿vale? y aquí tenemos las espinacas que mirad que grandes están están súper grandes y ya están empezando a salir las hojas como veis aquí abajo ¿vale? súper súper bien este campo lo pusimos muy muy espeso demasiado se van a hacer competencia pero bueno lo voy a dar en la criba aquí tenemos las cebollas que van creciendo increíble también y los ajos que están enormes ¿vale? y por ahí tenemos las fresitas que bueno están espectacular y ya están empezando a salir sacar flores súper súper crema súper bien y hemos plantado esto hoy que es una salvia aquí como planta aromática esto lo haré seguramente de plantas aromáticas y seguiré haciendo bancalito aquí queda muy mono y da buen resultado así que nada aquí plantamos las patatas este cacho para acá todo esto y bueno eso sería todo la verdad ahora estoy haciendo más bancales que de momento no voy a plantar nada voy a esperarme y nada aquí tenemos las cabritas que están tan ricamente tomando el solecito guapa la paquita ahí tumbada bueno todo bien por aquí bueno ya hemos terminado la tarea de hoy ha quedado bastante bien la verdad están quedando unos bancales muy majos muy 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 chulos bastante simétricos a partir de este todos están bastante bien de aquí para allá cuando salgan las espinacas y las cosechas y todo antes de plantar otra cosa miraré de de ponerlos como estos están así súper súper bien mirad he hecho estos dos y aquí este y nada simplemente queda continuar me quedará uno dos tres cuatro cinco cinco bancales más y aquí en esta banda pues otros tantos pero bueno súper bien bueno ya tenemos aquí a las cabras guardadas les pongo verde aquí para que cuando entren ¿qué pasa morenita? para que cuando entren pues al menos tengan un premio aunque no han hecho mucho caso pero están ahí con todo el verde fuera para que no les parezca un castigo meterse aquí sino como que hay premios ¿sabes? y bueno aquí les voy a dejar yo me voy para casa ya y mañana más voy a cambiar el agua que veo que tiene ahí un poquillo sucia se la voy a cambiar esta ya está muy maja esta cabra estaba muy flaca cuando llegó ha cogido muy buen tamaño buena pancita ya come soro verde ya no mama biberón nada muy cariñosa espectacular una experiencia muy bonita con la biberón con aquella bueno también Paquita que estoy hablando bien de ti ¿eh? poco a poco ¿eh? ¿contigo? muy bien y nada ahora lo que he hecho que se me ha escapado del cerrado entonces he hecho la prueba he cogido a esta ¿vale? y esta venía detrás corriendo o sea que súper súper bien la próxima vez ya la voy a sacar sin cogera ninguna sin correa ni nada las dos con un bastoncito en la mano para guiarla hasta hasta el cerrado de ahí fuera y y listo o sea que súper súper bien la verdad muy contento teniendo a esta que ya sé que la puedo coger en cualquier momento si se me se le va la olla lo que sea que esta la voy a poder coger y esta va a venir detrás pues no no me preocupa la voy a llevar a sueltas al cerrado y nada os lo enseño en el próximo vídeo así que nada suscribirse si aún no estáis suscritos seguirme por Instagram súper importante porque por Instagram voy dejando novedades voy haciendo explicando cómo va todo y tal os lo dejo por aquí por la pantalla y qué guapa que es ahora le voy a traer un poquito de enredadera que les encanta y nos vemos en el próximo vídeo corraleros un abrazo